Hola muchachos, continuando con el sistema de tickets, vamos a continuar ahora con el menú de consultar ticket, vamos a copiarnos de este de aquí, vamos a darle duplicate y aquí sin soltar vamos a la parte de abajo aquí y le vamos a dar usuario consultar ticket. Y aquí obviamente vamos a cambiar el orden, pues no, vamos a ponerle acá arriba consultar ticket y ya está, aquí vamos a cambiar el nombre también de la pantalla, doble clic, consultar ticket, ya está. Ahora, en esta ventanita de consultar ticket, bueno el usuario lo único que va a poder hacer es consultar sus tickets y verlo, que vendría a ser lo mismo que tienen en el home. Aquí está, tendríamos el número de ticket, el título, en qué estado está y vamos a agregar aquí una opción más que es el soporte, la personita que está encargada de su ticket. Y si no hay nadie obviamente va a salir vacío ese campito, ¿no? Y ver que tenga la opción de poder llevarles el ticket y poder ver todo el historial que ha tenido ese ticket y si gusta poder seguir agregando comentarios hasta que el ticket sea cerrado, ¿no? Ya está, aquí lo tenemos. Listo, ponemos consultar tickets. Entonces, ¿qué nos faltaría ahora? Que el usuario, bueno el usuario ya tiene su menú y tiene sus accesos. Ahora faltaría el acceso para la personita esta de soporte, el que va a estar encargado de reseccionar los tickets y poder darles alguna solución, ¿no? Vamos aquí, ya tenemos aquí consultar tickets y vamos aquí a la parte de acceso al usuario y vamos a duplicarlo. Vamos a bajar hasta el final y aquí vamos a ponerle soporte. Soporte y acceso soporte. Obviamente el soporte también va a tener su propio acceso, vamos a ponerle aquí soporte, usuario, contraseña y recuperar contraseña. Vamos a ponerle aquí duplicar. Y el soporte también va a tener un home, ¿no? Una pantalla home. Vamos a darle aquí y cerramos esto de aquí, ¿no? Aquí. Home, soporte. A comparación del usuario, él también va a tener un total de tickets asignados a su persona, total de tickets abiertos y total de tickets cerrados. Y total de pendientes de tickets que hayan sin asignar. Va a tener un perfil de igual manera como lo tiene el usuario, pero netamente del usuario de soporte, ¿no? Vamos a copiar esto así tal cual. Vamos a darle control C. Y bajamos aquí y lo pegamos. Vamos a borrar esto y pegamos todo de una vez. Ya está. Vamos a ponerle home, soporte. Ya, el soporte también va a tener su resumen. Lo que no va a tener el soporte obviamente es un nuevo ticket porque él no puede abrir tickets. Ya, él va a tener toda la lista de los tickets sin asignar y poder coger uno y asignárselo el mismo o y para poderlo resolver, ¿no? Vamos aquí. Ya está. Va a tener total de tickets que tenga asignados a este soporte, tickets abiertos con este soporte y tickets cerrados con este soporte. Y total de tickets pendientes que no tengan asignación de ningún soporte. Entonces, ahí le va a aparecer todas las opciones de los tickets. Le va a picar alguno para poder verlo y se lo va a tener que asignar. Ahora vamos aquí a consultar tickets. Vamos a copiar a... Está aquí. ¿Dónde está? Aquí está. Consultar tickets. Vamos a duplicarlo. Aquí. Y lo arrastramos. Ya está. Doble clic. Y le vamos a dar aquí soporte. Consultar tickets. Oh, sí. Consultar tickets. Aquí le va a aparecer la lista. Nuevo ticket no lo tiene. Cerramos. Con doble clic editamos la mayoría de las herramientas aquí. Consultar ticket. Ya. Y aquí tiene el número de ticket, el título, el estado. Y a él te le tiene que aparecer una opción más. Que no es soporte, sino el usuario quien lo ha generado el ticket. ¿Verdad? Aquí. Y la opción de ver. Para que le reireccione y él pueda ir a gestionar. Y aquí en ver, debería tener una opción que diga asignar. Asignar. Aquí. En este asignar. Vamos a ponérsela a todos para que se vean mejor. Ya está. Asignar. ¿Qué le va a aparecer en esta ventana? Al mismo, a la personita de soporte, va a tener que picar en ese botoncito de asignar. Y va a poder esto, va a poderse asignar ese ticket a su cuenta. Como que él va a estar a cargo de ese ticket. Vamos a duplicar esto de aquí. Y aquí vamos a poner la ventanita delante del modal. Aquí, modal screen. Jalamos. Ya. Y aquí igual el alert. Que le pregunte. ¿Está seguro de asignárselo? Question. Pregunta. ¿Está seguro de asignarse este ticket? Y aquí sí y no. Aquí. Ya está. Ahora vamos acá a duplicar. F2. Vamos a ponerla así. Ya. Y aquí vamos a poner el mismo mensajito que colocamos cuando el usuario terminó de... de generar el ticket, ¿no? Vamos a darle clic aquí. Y vamos a pegar aquí. Y le vamos a poner aquí asignación. Asignación. Correcto. Ya está. Ok. Y aceptado, ¿no? Tenemos aquí pregunta y la asignación del ticket. Ahora hay una ventana que es muy similar para todos, ¿ya? Que es la del... del Tainine, ¿ya? Donde se va a llevar registro de todos los tickets en orden cronológico. Obviamente que un ticket tiene que cerrarse hasta que el usuario dé conformidad del ticket. Ya. Entonces vamos aquí al... al... al último de aquí. Y lo vamos a copiar este. Clic secundario y duplicar. Y vamos al último, ¿no? Vamos a poner aquí en soporte. Línea de tiempo. Línea de tiempo. Ya. Está. Aquí vamos a tener así. Y vamos a tener una línea, ¿no? Vamos a ver si tiene la opción de... No, no tiene... No, no tiene la idea que tengo. Ya. Vamos a dibujar una línea. Así. Aquí. Y va a tener un Tainine, ¿no? Vamos a tener aquí un input. No, un texto. Este. Aquí, este texto. Va a tener otro texto. Y va a tener su fecha y hora, pues, ¿no? Aquí, por ejemplo, la hora. 60. Y otro... Le digo aquí bajito que me diga la fecha, pues, ¿no? 11, 12, 2020. Así. Y aquí de igual manera, ¿no? Este también. Este también. Y este también. Igualito. Soporte, línea de tiempo. Aquí va a tener el ticket cuando se abrió. La segunda consulta. La tercera consulta. Ah, y falta aquí, ¿no? El usuario, ¿no? Aquí abajito. ¿Quién lo hizo? Si lo hizo el usuario, el soporte. Usuario. O si lo hizo el soporte, ¿no? O a veces el soporte mismo, ¿no? Soporte. Y ya está. Así. Soporte y usuario. Y acá abajo, la opción de, si bien es cierto, puede ser un soporte o el usuario, ¿no? Aquí abajito. Donde tenga la potestad de abrir nuevas cosas al ticket. Obviamente, estos los condicionales los vamos a cambiar, que solamente van a poder agregar aquí, mientras el ticket esté abierto. ¿Ya? Pues si está cerrado, ya no tiene sentido. Tendría que volver a abrir otro ticket y seguir el proceso normal, ¿no? Aquí va un texto, ¿ya? Para que el usuario pueda volver a abrirlo, ¿no? Puede volver a escribir. De igual manera el soporte con su usuario. Y genera una especie de conversación, un tipo de chat, hasta que se solucione el problema. Vamos aquí a Button. Le damos aquí a Button y le damos Enviar. Ya está. Ya tenemos el Enviar. Ahora, este de aquí va a tener que servirnos para bien el soporte y también para el usuario. ¿No? De esta, subimos aquí el usuario. Aquí está. Vamos a darle aquí Usuario. Y borramos este Copy y Rename, ¿no? Ya está. Ya tenemos esto. Ya tenemos el Acceso Usuario. El Acceso Home. Nuevo Ticket. Nuevo Ticket Modal. La respuesta. Consultar el Ticket. La línea de tiempo. Para el soporte tenemos su acceso. En el Home del soporte. Consultar el Ticket. La pregunta de asignación. Si quiere asignarse el Ticket. Y la asignación correcta, ¿no? Y luego la línea de tiempo para que puedan contestar y gestionar las respuestas correctamente. Voy a dejar aquí el video para continuar en la siguiente clase. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!